¿Qué onda YouTube? Aquí Monster Condo con el mapa número 8 de Requiem Este mapa es un dolor de pelotas ¡Hijo de perra! Ahí está ¡Muere! Por aquí ya pasamos Mira, ahí estaba uno ¡Sómate, calvito! Ahí están Este mapa está algo complicado Es algo largo y muchos enemigos Son 181 más 3 secretos Se preguntarán, ¿por qué no había traído yo una parte, otra parte del Requiem? Pues es que no me había dado ganas, sinceramente Así como que he estado muy Soy muy flojo para grabar con voz, para que me entiendan ¡Ups! Un Cacademon Ahí está Y había unos calvitos ahí ¡Ah, maldito pelonchas! Muere Y creo que había otro ¿No? No, bueno, está bien, no Otro Cacademon Parece que a muchos sí les está gustando la guía con voz ¡Qué bueno! O sea, he visto que he tenido más reproducciones que por ejemplo las de Vela 2 Eso me agrada Entonces tengo cuatro mis... siete, perdón Y otro Cacademon Estos son como la conjolí de todos los moles En todos están No, necesitamos una shotgun normal Toma o beso de calabaza Toma pelón Uno sí Miren, hay un NIMB ahí Toma Y aquí no hay nada Pero voz munición Sí, este mapa es algo... Complicadón ¡Shit! Casi me agujeran el trasero ahí estos pelones El objetivo de este mapa es... Bajar, exactamente Hay que bajar, bajar, bajar Pero para que el elevador que queremos que baje Se rife Hay que estar presionando Varias... Y varios botones para que se vaya bajando y así Aquí podemos lanzar unos rockets Mierda Ah, no, pues sí, eh Bueno, ya los dejé heridos Ah, pero ahí cierra Vamos a darles con la cierra Si ahorramos algo de munición Sí, y al final hay que destruir un reactor La bronca es que ese reactor está... O sea, tienes que entrar con traje protector Porque si no te... Te hace calabaza el... Nada más solo es presionar un botón y ya, pero... Hay unos Hell Knight ahí, ya saben Para chupar sangre y... Uy, casi me dispara Si no es porque le disparo primero Lo siento rosado Un disparo más y mueres Ya ves Todo está fríamente calculado ¿Qué les puedo platicar mientras? Ah, recuerden que... He subido videos de... School Girls Y bueno, si vieron los otros dos videos Se habrán dado cuenta Que... Había un personaje que estaba bloqueado Que se llama Squiggly Ese personaje solo lo puedes desbloquear Por... Eh... DLC O sea, lo tienes que descargar Si compraste el juego Y por ejemplo Muchos deben de conocer Steam Que es donde puedes comprar juegos en línea Bueno, abres el juego con Steam Y se actualiza automáticamente Y bla, bla, bla Pero pues yo no lo compré Yo lo descargué de una página Que se llama Intercambios Virtuales Y... Pues... Prácticamente no iba a poder conseguirla a ella Hasta... Antier Si, están viendo este video Creo que el lunes supongo Porque yo lo estoy grabando en la noche En la madrugada Ya es lunes Y este... Gustavo y August dije Pues vamos a buscarlo ¿Y qué creen? Que la encuentro En una página que no es Intercambios Virtuales No me acuerdo Ahí tengo el link Ahí si alguien quiere Si ya tiene juego Y... También la quiere descargar Uy Un obeso calabaza Uff 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 Ándale Adiós cachetes Pues ahí me dice Y le paso el link Esta es una especie de foro Aquí hay un secreto Bien mamón Sinceramente Miren Aquí hay un pinky Vamos a ver en su madre Porque tenemos que cruzar por ahí O pelonchas Listo Se baja esto Hay un pinky Se sube Y ahí es un cuarto Donde no hay nada Pero es un secreto Todo sorprendas Por favor Bueno ya Es que aquí hay que tener cuidado Exacto Ay como pude fallar Parezco artístico No puedo creerlo No 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 Uff Disparo muy rápido El anorexico este Toma Listo Un berserker De modo lo tuve que tomar Creo que agarrarle a Chengun Toma obeso Pelón Aquí hay que tener cuidado Porque te disparan De todas partes Ahí está Pues bajemos Ahora alcancé a matar Demones No sé ni a quien mierda Le estoy disparando Pero Yo disparo Porque soy en disparos Toma Verdecito Bueno cabello verde Por donde es Por aquí Y que más Lo único que no he podido conseguir Ah Maldito Es Los personajes De DLC De Sonic Eso si no los he podido encontrar O sea Pude conseguir Squiggly De Squiggles Y tiene El juego salió apenas Creo que en agosto Si Y los personajes De DLC De De como se llama De Sonic Uno salió El En julio El 4 de julio Que coincidencia Y el otro Salió En agosto También Pero pues ya ven Ah si le di Yo no me disparé Porque oía un ruido Uy Transparente Este Calabaza Ah y aquí hay unos Miren ahí hay un Imp Vamos A quien quiere sorprender Monstruo color Que aquí Uf Estaban del otro lado Algo se bajó Por aquí Otro imp Que según me quiere sorprender Pero pues es un Suquete Se baja esto Ah no Más bien Subimos nosotros Y otra vez subimos Si Este Es muy Pero está Muy bien hecho el nivel Digo La verdad es Muy original O sea Es como una especie De mina O algo así ¿Cómo se llama el mapa? Ah no dice Bueno acabando El El mapa Miren ya bajó Y pues ahí hay un Esqueleto estúpido Toma Uy Bendito sea Ay como puede fallar Mejor uso el chingo Toma anorexico Estúpido Ahí está Mierda No tengo plasma No Vamos a tener que dispararle De lejos Al cachetes Si sufre gordito Le estoy haciendo bullying Porque es gordito Esto es color kaki Aquí se abre una puerta Y salen unos Otros obesos Uff Que bueno que lo alcancé a ir Toma Otro berserker Pero pues lo guardamos Armadura No Me parece que había otro Sí ya ven Bueno Otros más Ay no moriste Un poquito color kaki Y muere Presionamos el switch Y volvemos a subir A variar Es algo Castroso este mapa Pero Está entretenido No me quejo Este es un secreto No tenía que haberlo tomado Bueno ya No importa Así le doy más reto Al juego Sube 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 Ahora hay que ir por aquí Lógico A ver Enemigos Calabazas Me parece que se baja aquí Ja ja Ya ves ¿Quién quiere sorprender? O beso Uy uy Odio que resistan O sea Le disparé Una super shotgun Muere Bueno le disparé Una super shotgun Un him le dio Todavía le di Un rozón ahí Con la escopeta Y no se muere El calabaza ese La pelota esa De grasa Bueno Ese es el mancubus Ay no Parece que estoy Artrítico Maldita Si Ahí está Munición Perfecto Para variar Presionamos switch Por aquí es más fácil Creo que sale un Se baja y sale Creo que un revenal Para variar Ah no ¿Se ve un revenal? Ah no sé Pero mueran ustedes Aquí hay un pequeño bug Bueno no es un bug Ahí hay dos cacodemon En teoría Como no puede Como este está diseñado Para no usar mouse No pueden hacer No nos pueden hacer nada Y Ni Oh Oh chihuahua ¿Cómo le hacía daño? Ah por aquí Ah si Ya ven Según están Es ahí para Tú no me das Eres estúpido Acércate Acércate Nunca vas a dar obeso Nunca vas a dar Aunque chilles Ahí está ¿Ya ves? Bailaste con la más fea Uff No sé qué fue eso Pero Miren Ah había como un barril Ahí Supongo ¿no? Se bajó Aplastó el barril Y había un shotgun Y lo hizo calabaza Y voló como pajarito Como le digo a Medum ¿Qué otro secreto? Hay que hacer Hay que hacer La acción de abrir Aquí Para que se baje la puerta Porque si no Nada más es acercarse A la pared ¿Aquí qué pasa? Oh Un obeso Y aquí usamos Chain Rui Y ahí otro Todavía falta Toma Anoréxico Sí Todavía falta Me parece que aquí hay un revenal Uh No Ahí está Adiós Anoréxico No sé de dónde salió Creo que se teletransportó Se bajó Otro nivel Y para variar Un estúpido Esqueleto Toma Anoréxico Creo que son dos No, creo que es un aracnotron Sí, ya ven Un cerebrito Este Le disparé Y alcancé Ahí está Doble kill Uff Un Hell Knight Bueno, me sorprende como si fuera la gran cosa, ¿no? Pero cuando los tienes cerca Ahí sí te suda todo Esto se va a abrir Aquí es donde estaban los cacodemonos Que los trolleamos Oh, oh, oh Oh Fuck Fuck, perdón Casi me da Toma 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 ¿Qué se baja aquí? No me acuerdo Ah, un Revenant Ahí está Uff Odio los Revenant Como dice Derigno Su Revenantofobia Aquí también Hay que ser en dos Vamos a darles unos Misiles Creo que no maté a ninguno Bueno, pero lo dejé Querido Acércate Anorexico Toma Falta un mancubus Aquí hay una pequeña trampa Así como dice ahí Manuel Lapuente Una pequeña trampa Bueno, dice que Se baja esto Y hay un chenguyuy Pero esto es un bug Si usted Si baja esto Se quedan ahí Ya no se pueden bajar Se quedan atorados Para siempre Al menos que hagan clave La de no clip Así que Solo tomen esa Munición que había ahí Y se cepillan Aquí hay un Revenant Jodedor Muere esqueleto Bueno ¿Cómo decirlo? Ya estabas muerto Pero Ah, maté a un Imp Sin querer ¿Para qué tomé eso? Qué estúpido No, no, para qué lo tomé Ya muere Placucho estúpido Ahí está Uff Casi me gana el disparo El calabaz ese Uff, uff Esta parte está complicadona Porque te pueden disparar Desde esas ventanas De estos Obesos idiotas Ya mueren Ya te dispararon Están en el pinche trasero Y Mierda Y no me dan munición De De Chengun Miren Ahí hay otro Estúpido Ahí está Vamos a darles Desde aquí Aquí hay unos Escondidos Son unos cobardes No los alcanzo a ver Adiós Y aquí hay un Mancubus Acércate Cachetes Desde aquí Mira Ahí está Y falta otro Cachetes Que aparece Cuando Bajamos Mira Mira Si se esquiva M Doom Y Edric Si está uno Izquierda Derecha Izquierda Así Ya Se la pellizca Este cachetón Ahora Presionamos Ese switch Sirve para Switch Switch No me acuerdo Creo que se baja Déjeme pensar Ah ya tenemos Todos los secretos Perfecto Uy un Barón No Bajo 20 El hijo De su madre Y eso Que tengo Armadura Es un Calabaza Es que yo Escribe mal Soy muy Ahí la Regué Estos Pinky Ya casi Acabamos el mapa Y esto ya es Último Aquí Les recomiendo Que tomen El traje Inmediatamente Corran aquí Maten lo más Rápidos que puedan A los enemigos Porque La habitación Hace daño Bueno no la habitación Exactamente Sino la parte Donde tienes que apretar El botón Del Reactor Muere Rápido 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 Mueran Cornudos Calabazas Míralos Ay a donde Disparo Idiota Míralo Ahí está Si Esta parte Donde dice Cell Destruct Que hace daño Si no traes Traje Bien Bien Excelente 20 minutos Nos tardamos Más Los comentarios Y bla bla 21 22 minutos Va a durar el video Bueno pues Espero que les haya gustado Nos vemos Para el mapa 9 El reactor Si se ve que Se hizo en un reactor A ver Cuanto nos toma Acabar esta guía Y pues Ya les dije que Terminando requiem Vamos a ir con Silent Hill Y de ahí Pues tengo que ver Yo creo que El siguiente What the Doom Que voy a hacer Es uno que se llama Son 300 Que para variar Está creado por Uno de mis Autores favoritos Que es Paul Confiartis Este tipo Es una Es el que hizo Vela 2 Ahí si se le fue Se la fumó Pero hizo Whisper of Satan Para que se den una idea Y pues Es de mis Mappers favoritos Favoritos En fin Pues Ya no les voy a Spoilear Más de lo que voy a Hacer después Y siguen el mapa 9 El siguiente video Espero que les haya gustado Pulgar arriba Suscríbanse Etcétera Y nos vemos En la siguiente parte Hasta pronto